Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a ver un vídeo de productos terminados. Va a ser un vídeo cortito, porque es los restos que me quedaron del vídeo anterior, pero no quiero tirarlos antes de enseñarles y daros mi opinión. Lo primero que sale son estas toallitas, que son las toallitas estas lilas, que yo siempre, años, hace que la utilizo, aunque hay gente que me critica, porque he utilizado teollitas, para mí es imprescindible en el baño tener toallitas húmedas. Y estas son las que utilizo, son las que más me gustan, las que no me generan sequedad y las que no me pican, me vienen fenomenal. Sale por aquí el shampoo, el que antes era amarillo, de Hacendado, que yo utilizo, el Repair Nutrition, este sale, este, y tengo aquí también lo que es la crema, si lo digo, la mascarilla, este conjunto es el que yo más utilizo para mi pelo, y siempre me decís que tengo el pelo con mucho olio, que lo tengo muy bien, bueno, pues estos son los dos productos que yo más utilizo para mi cabello. Me encanta, si no sabéis, estos son los que antes eran los amarillos, yo ya lo he dicho antes, ¿no? El olor de este shampoo a mí me encanta, me gusta muchísimo, y el de la mascarilla también. Pero, dije también en el otro vídeo que también salió la misma, esta mascarilla de Swarco, Gliss Repair, la que es de oro, que es la negra esta con esto dorado, Ultimate Repair se llama, que me encanta como huele esta mascarilla, huele que te mueres, huele fenomenal, y también me gusta mucho como deja el pelo tanto el shampoo como la mascarilla, y algunas veces vienen en conjunto y vienen a un buen precio en Primor, y también lo utilizo. He terminado mi adorada leche limpiadora de Chanel, la Lay to Share, que es esta. Aunque yo utilizo mucha agua micelar con jabón para limpiar muy bien la cara, y el jabón de Chanel, que también me encanta, siempre me gusta tener leche limpiadora, tengo que reponerla, porque siempre me gusta tener leche limpiadora cuando no estoy maquillada, o a lo mejor me he duchado por la mañana y después me voy a acostar y no me he maquillado, me doy solamente un poquito con las toallitas estas que yo utilizo, que se limpian después porque no hay que tirarlas, con un poquito de leche, después me enjuago, y la verdad es que me viene fenomenal, estas leches son tratantes, esto es una pasada. La que más me gusta de todas las que yo he probado es esta de Chanel. Sale por aquí este producto que es un especial, se supone, aceite, que no lo es, es un líquido para el humificador, este es de ámbar, pero es un producto que es sintético, esto no es un aceite natural, por lo tanto, cuando tú lo hueles, huele muy bien, porque el olor, se supone que es de, se llama ámbar el producto, pero se supone que es de eucalipto, pero esto ni huele a eucalipto, ni huele a nada. Cuando tú lo hueles así, sí que huele a eucalipto, pero cuando lo echas, para nada, no tiene nada que ver con el aceite esencial de eucalipto que yo utilizo, que ese sí huele muy bien, valen más caro, aunque esto deciros que tampoco es barato, esto me parece que vale 4 o 5 euros, es verdad que trae mucha cantidad, pero como lo tienes que echar 5 veces más que del aceite, no merece la pena, y como no me gusta, pues lo voy a tirar, casi entero, no me gusta nada. Esto es de Primor, me parece. Sale la de esta pasta de dientes que utiliza Rafa, siempre le gusta la misma, esta es la que utiliza de siempre. Sale por aquí esta crema corporal, tengo la crema corporal y el perfume, que me da una pena increíble tirarla, pero se me ha puesto añeja, porque además es un regalo muy especial que me hizo una amiga mía de Milán, mi amiga María, me regaló, cuando fui allí ella no lo sabía, era mi cumpleaños, y me regaló esta crema de Tresor, la crema corporal y el perfume que os lo enseño, pero desgraciadamente huele ya a añejo, me da mucha pena, pero es que no huele bien. Huele, huele añejo, y entonces pues no, no es un perfume que a mí me mate tampoco, pero al olerlo se nota que huele añejo, que se ha puesto, que se ha atropeado, así que me deshago de la crema y del perfume que está entero, mirad, el tapón estará por ahí revoleado, el perfume igual está entero, entero, como tengo tantos, yo puedo tener 10 perfumes de Chanel, tantos perfumes en verano no lo utilizo, porque utilizo nenuco o colonias así de niño, o la de Issa, o la de, esta que utilizo mucho de Che Preferis, que me encanta, entonces cuando ha llegado el momento de un día me la puse y huele, huele añejo, y un perfume añejo es horrible, el olor yo no lo soporto, es que me pongo mala y todo me duele la cabeza, así que me tengo que deshacer con todo lo de mi corazón de los dos, de la crema y del perfume. Sale por aquí esta crema de Yaya, ociaja como le queráis decir, esta es de crema facial de aloe hidratante, y este tipo de cremilla yo la compraba antes para llevarla siempre en la bolsa de deporte, que ya sabéis que yo ahora voy todavía mucho más al gimnasio que antes, y ya este tipo de crema a mí no me hace absolutamente nada, se me quedan como el agua, ahora tengo una que cuando se me gaste ya la enseñaré, porque me está gustando bastante y no es nada, nada, nada cara, no tan barata como esta, pero vamos, me parece que me costó 13 euros, y la crema es como de hierbas y la verdad es que me está gustando bastante, pero eso, yo me pongo mi tratamiento de mañana, voy al gimnasio y me ducho, me pongo ese tratamiento, pero por la noche me vuelvo a limpiar el rostro y me pongo mi tratamiento de si se ha ido, por lo tanto, vale, pues no es para un rato para que no se me quede la piel tirante y nada más, se me acabó, la gasté, verá, la gasté entera y ya está, iba a la basura. Se me terminó también que me encantó, que fue una colaboración de hace por lo menos dos años, cuando estuvimos en Meeting Blogger aquí en Málaga, este gel de baño exfoliante de Transparent Clinic, es una firma buenísima, de verdad que probé varios productos y todos me encantaron, y este gel de baño es un gel exfoliante, pero tiene un granulo súper, súper, súper fino que incluso se puede utilizar para el rostro, es de cuerpo, vale, porque era para todo el cuerpo, pero yo lo utilizaba también para el rostro porque era tan finito que se podía utilizar para el rostro, no puedo decirle el precio que puedo tener ahora mismo en el mercado, no tengo ni idea, pero que bueno es, buenísimo y tiene un olor súper agradable. Sale por aquí, igual que compré, el día que compré esto, metí la misma pata con esto y me compré esta bruma roma concentrada de canela y naranja y exactamente igual, al no ser un producto natural, tú lo hueles aquí y huele muy bien, pero cuando lo ponen en el humificador y hueles, no, es que no es la misma sensación de que cuando es un aceite natural, así que no, lo tiro entero, casi entero también. Este no le costó muy caro, me costó 3,99, pero es que hay aceites esenciales en Primor por 3,99 también, hombre, mucha menos cantidad, pero también es que tienes que ponerle menos. Yo utilizo aceite esencial y si no, no utilizo nada. Sale por aquí uno de mis lápices que me veis casi siempre he puesto, que es este de... hoy no, hoy tengo igual que este, pero otro más oscuro. Este lápiz de Bourjois, que es como si fuera un... es como si fuera un dorado, es un marrón, pero como dorado, así como un acarado preciosísimo, que lo utilizo muchísimo. Después de este creo que he gastado otro más, no sé si estarán otros productos terminados y tengo otro más puesto en mi tocador y bueno, este lo compro, lo compro, lo compro. No os puedo decir el número porque es que no viene, porque es que ya aquí no sé cuál. No viene. Sale mi máscara preferida por excelencia, ni Christian Dior, ni Chanel, ni nada. Mi preferida, mi máscara preferida es esta de Hacendado, que vale 4 euros, que es la Maxi Volumen en marrón y en negra. Pero, ¿qué pasa? Que yo ya había notado en la última que me compré, digo, me parece a mí que esta no... Digo, habrá salido esta mala, no sé, me compraré otra. Y de hecho me compré otra. Y es que ya he escuchado a varias compañeras por aquí en el canal que ya no tiene la misma formulación y no queda igual. Vale, entonces la que viene ahora ya ha cambiado el formato también, es diferente a este, creo, me parece que sí. Y no está mal, es la que llevo puesta ahora mismo, pero en negra. Yo la utilizo tanto en marrón como en negra, pero la que más gasto es la marrón. Porque yo, es raro que me ponga un lápiz negro. Yo lápiz negro me pongo si salgo de noche o si hago un vídeo que quiero ir un poquito más maquillada o si voy a un sitio especial. Si no, mi diario siempre es una máscara de pestañas marrón. Queda mucho más bonito, más lánguido el ojo, más dulce, me gusta más. No endurece tanto la mirada, me gusta. Este cepillo cuando yo lo compré por primera vez, que me pareció un cepillo absurdo, yo decía, esto no va a hacer nada. Bueno, pues esto te pone la pestaña aquí, por lo menos a mí. Mi producto favoritísimo del Mercadona es esta. Esta ya estaba sequía y me compré otra que la tengo allí. Pero ya deciros, voy a compararlas ahora yo por mi cuenta a ver si el cepillo es igual, creo que sí. Pero no hace ya tan tan como esta, no. No sé por qué hacen esas cosas las empresas, pero bueno, es lo que hay. También tiro este... Esta brochita de Chanel, mirad, es de Chanel. Esto venía en un conjunto de brochitas, que eran todas para viaje, monísimo, con un estuchito. Pero, hija mía, desde primera hora, esta, este, este... Ahora me va a dejar por el buste de la brocha. Yo la cosa que sé es que la utilizo, cuando la utilizo se me caen los pelos de la brocha y ahora no se cae ninguno, es verdad. La tiré, ¿por qué? Porque por eso mismo, pues no la voy a tirar. Mira, a ver, sí. Salen como unos pelillos cortillos negros. Es como si se partieran los pelos, ¿ves? Sí, sí sale. Entonces, claro, te estás maquillando, te da y ahora te ves, como te viene un espejo tal, te ves los pelillos por ahí negros cortillos y se da porque a lo mejor está como... ¿Veis? Es que al hacerse se ve que salen como pelillos. Y eso se da porque a lo mejor es muy vieja o ya lleva mucho tiempo cuando me la dieron, no sé. Porque esto creo que fue un regalo, un conjunto de brochas. Y entonces me deshago de ella porque no me sirve para nada. Me deshago también de este color de Chanel, Leveronix de Chanel. Es un rojo, como un rojo sangre, pero ya está... Casi gastado, está espeso. Y lo mismo tengo que decir, igual que digo que de Chanel, los productos casi todos me vuelven loca. Para nada, para nada en absoluto. Me compraré nunca más una... Y tengo por lo menos 15. No me compraré ninguna laca de uñas más de Chanel. Son las que menos duran. Cualquier laca de uñas de Primor te dura mucho más que la de Chanel. Y sin tenerlo en alma, pues no me merece la pena. Porque valen treinta y tantos euros. Creo que valen treinta y seis euros, por lo tanto, no. Y uno de mis productos favoritos para mi rostro, que también se me acabó, fue este. Es el Vital Perfection Lifting and Firming Ice Cream. Ice cream parece que he dicho helado. Ice cream. Es horrible. ¿Qué es este producto de si se ha ido? Un contorno de ojos. Este contorno de ojos es el único. Aparte, ahora por ejemplo, ahora mismo llevo puesto el Sublimax de Chanel, el contorno de ojos que me encanta. Pero cuando me ha pasado, por ejemplo, después del verano, que ya empiezo a notarme por aquí un poquito, esto se resecó, este es el que me compro. Porque es que a los tres días de utilizar esto, tú te notas que ya se te ha aligerado la arruga. En mi caso. No es un milagro, pero casi este tipo de... O sea, este contorno de este Siseido para mí es un milagro. Me encanta. La última vez lo cogí a un 40% y no me salió casi ni caro. Me parece que me salió un 60 euros o algo así. Suele costar 90. Y me duró bastante. Y es un producto para mí también, para mi tocador estrella. Ahora tengo el de Sublimax. Y tengo la crema de esta misma línea. Tengo la crema de noche. Y cuando se me acabe Sublimax me volveré a comprar este contorno de ojos porque para mí es uno de mis favoritísimos. Y bueno, mis estrellas nada más. Ya no me queda nada más en la bolsa. Tenía dos bolsas grandes. Ya he hecho dos vídeos y me lo he quitado de encima. Y nada más. Muchísimas gracias por siempre, mis estrellas, por verme, porque mi canal sigue creciendo. Acordaros, por favor, que para nosotros es muy importante un like, un comentario, aunque sea cortito. Y si compartís mi vídeo con vuestras amigas para que me vean y si les gusta, me quieren seguir, pues yo os lo agradeceré muchísimo. Si me habéis conocido hoy y queréis seguirme, aquí abajo tenéis el boticito rojo de suscripción, la campanita para que no se os olvide cada vez que un vídeo mío sube o YouTube os va a avisar. Y ya sabéis que en la caja de información tenéis todas mis redes sociales si me quieres seguir por Instagram, por TikTok o por cualquier red social donde yo estoy. Muchísimas gracias como siempre por verme, que paséis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Muah!